Es una de las mujeres más influyentes, española pero residente en Nueva York, Bisila Bococo se considera una de las mejores embajadoras de España en el mundo. Con ella trazamos ruta por Madrid y comenzamos por la moda, una de sus pasiones. Para mí es una forma de comunicación, una forma de vida y creo que la gente nos expresamos a través de la manera en la que nos vestimos. El estilo es según me encuentre por la mañana, depende, pero sí que yo creo que tiraría un poco más a lo clásico y algunas veces, por supuesto, tomo riesgos y el color me gusta mucho y el blanco es mi color favorito. Intento mezclar y, por supuesto, me gusta mucho hacer patria. Me encanta Amparo Chorda, que es de Valencia, es una diseñadora valenciana. Yo encuentro muchísima creatividad en España, creo que hay gente con muchísimo talento. El problema es cómo llegamos al mundo, que tenemos que ser mucho más seguros de nosotros, creer más en nosotros mismos y saber que podemos y que lo podemos hacer muy bien. África está sin duda en su corazón, aunque se siente ante todo ciudadana del mundo. Creativa, enérgica, llena de proyectos. Su última aventura, lanzar un vino español en el mundo. Pues decidimos hacer vino porque en África no había realmente vino y cuando viajábamos, pues siempre nos encontrábamos los típicos vinos de Tetabrik y decíamos, no, tenemos que hacer algo. Y lo que queríamos era hacer un vino con carácter africano, pero que mostrara la elegancia y que no exactamente lo étnico tiene que estar fuera de lo que es el concepto elegancia. Ha sido directora de la Cámara de Comercio Española en Nueva York y ha ayudado a empresas españolas a entrar en Estados Unidos, un campo en el que se mueve como pez en el agua. Pero uno de sus orgullos es su fundación en África, que ayuda a fomentar la lectura en los niños. Entonces se me ocurrió lo de las bibliotecas. Y empezó como un proyecto muy pequeñito en Ghana y fue la primera en el 2010, inauguramos la primera. Y ahora pues tenemos en Kenia, en Uganda, en Zimbabue, en Ruanda. Y bueno, creo que los sueños se hacen realidad. Yo soy parte del sueño americano y me gusta pues trasladarle esto a todos los niños con los que tomo contacto en África, que ellos deben de construir sus sueños y a través de la lectura pues te abre muchísimo los horizontes para poder crear. Visílabo Coco, una mezcla de tres culturas, inquieta y moderna, que recorre el mundo para ayudar a emprender con un lema, quitarse los miedos.